Poca respuesta tuvo la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, en el municipio de Canasim, luego de que esta entidad fuera considerada para instalar una de las 14 mesas de consulta en Yucatán. Voluntarios señalaron que asistieron a votar un estimado de 300 voluntarios en este municipio. Consideramos que es bajo, es bajo porque pues entre semana la gente está trabajando, pero bueno, como tú sabes, va a ser jueves, viernes, sábado y domingo que vamos a estar aquí, a partir de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Por otra parte, en un sondeo realizado por el equipo de Clips de Televisión, opiniones divididas se lograron registrar dando por respuesta que están de acuerdo con AMLO, al igual que hubieron otras comentando que no les incumbe por el hecho de vivir lejos de la Ciudad de México. Yo vivo aquí en Canasim, estoy lejos de la Ciudad de México, pero si lo que me preguntan es para el bien de los mexicanos, pues eso doy. O sea, tacho lo que nos conviene. Pues yo estoy a favor de que se construya el aeropuerto en Texcoco, porque construir el aeropuerto en la base de Santa María nada más va a resolver el problema por 8 años nada más. En cambio la de Texcoco está planeado para 6 pistas. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Clips de Televisión, Shomara Padilla. Eclipse, Televisión Digital.